Dios de Pactos Éxodo capítulo 13, aleluya, leeremos el verso 21 y el 22, amados al Señor Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, aleluya, leeremos el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya Amén, todos quietecitos vamos a leer de la palabra de Dios, aleluya, leeremos el Señor Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, el tema del mensaje, escúchenlo, aleluya, Dios está con su pueblo las 24 horas del día Alabamos al Señor, aleluya, gloria al Señor, Dios está con su pueblo las 24 horas del día, gloria al Señor Aleluya, si hoy te sientes solo después de este mensaje es porque de verdad necesitas afectar a Cristo Gloria al Señor, Éxodo 20, 13, 21 y 22, cuando la iglesia lo tenga me puede decir un glorioso Amén Amén Entonces leemos la palabra borrando al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu Santo Y dice así Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de dube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de dube de día, ni de noche la columna de fuego Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te damos gracias Señor, porque tú eres grande, tú eres bueno y para siempre te misericordia Y gracias por la vida de tu iglesia Señor, aleluya, que está en este lugar, en este día Padre Los bendecimos en tu nombre Padre, te bendimos Señor que tu palabra bendiga cada uno de nuestros corazones en esta hora En el nombre de Jesucristo, que Dios eterno, tu palabra sea la que traiga el alimento esta tarde Para cada uno de nuestras vidas, Señor en el nombre de Jesús Padre mío, también bendice aquellos que nos ven en las cárceles, los hospitales, oh Dios eterno Los hogares, Señor a donde quieran, que nos ven en este momento Padre Los bendecimos en tu nombre Padre Bendice mis hermanos, hayan ido ley Señor Que siempre escuchan esta palabra, este mensaje Todos los sábados de 10.30 de la mañana Padre Los bendecimos en el nombre de Jesús Y también bendecimos en cualquier cárcel que nos escuche Padre En el nombre de Jesús andamos todo demonio Que quiere interrumpir, que la palabra del Señor bendiga cada corazón en esta hora Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza será para ti hoy y por siempre Amén y Amén La iglesia del Señor se sienta y le da un fuerte aplauso al Señor Aleluya, le pides a Dios Les doy un aplauso para Cristo en esta hora Alabados al Señor, aleluya Bendito sea el Señor por siempre, aleluya Alabados al Señor Aleluya, levanten la mano a los cristianos que estamos aquí en este lugar Amén, de Dios, amén Aleluya, y con cuántos de nosotros camina 24 horas al día el Rey Amén Amén Me preocuparía que alguien diga que es cristiano este día Y que el Señor no camina con ellos O con ellos Aleluya Regate el catarro, no es el Señor El Señor, aleluya Está interesadísimo Que todos los cristianos No importa que hoy Están movidos en el Señor Acaban de venir a su camino Sepan que Él cumple su palabra Y cumple su promesa Aleluya, bendito sea el Señor Que lindo es saber, aleluya Que nuestro Dios es bien Que nuestro Dios es bueno Y que, aleluya Él lo que cumple, lo que promete, lo cumple ¿Cómo nos dice el Amén? Aleluya Un Dios que cumple su palabra Un Dios que cumple sus promesas Aleluya Dice el Dios que traemos en cada uno de nuestros corazones Alabado sea el Señor Aleluya ¿Verdad? El versículo, aleluya ¿Verdad? Veintiuno dice Y Jehová dice Iba delante de ellos Aleluya Que interesante, ¿no? Aleluya Que sea acompañamiento De Dios En la vida de los cristianos Aleluya Que lindo, hermano Por eso yo digo Aleluya Ya ve que en el mundo uno dice Amén Dice, yo doy la vida por mis amigos Dice, bueno, ¿verdad? Cuando uno está en el mundo No, aleluya Yo recuerdo esas palabras Que de mí salían De mi boca salían Yo doy la vida por mis amigos Y como uno se pelea con sus esposas ¿Verdad? Aleluya Con la esposa No, aleluya Porque cuando los amigos Lo llegan a buscar De verdad uno dice No, pues tú me vas a impedir Porque mis amigos son los primeros ¿No? Porque uno es la cabeza abajo No es cierto Pero uno creyendo De que, aleluya Los amigos del mundo Son los amigos Pero no es mentira Porque cuando uno ya Tiene una cárcel No van a verlo Está en un hospital Tampoco llega Mucho menos Ya cuando va uno para el hoyo ¿Verdad? Ninguno va a decir Yo, no amigo Permíteme Voy a echar al hoyo contigo No, pero los brujoles Están buenos ¿Verdad? Aleluya Pero hay alguien Que si es amigo Sincero Y puro Amén, aleluya Gloria a Jesús Amén, así es Él es el que debe de conocer Toda mi vida Que todavía no le ha dado Su corazón a Cristo Ese amigo fiel Ese amigo Aleluya Sincero Aleluya Que promete Y cumple lo que promete Cuando dice el amén Aleluya Ese Cristo maravilloso Que aleluya En medio de todo lo que se levanta Con nuestra vida No va detrás Ni tampoco Cuando ve que entramos en problemas Se corre ¿No? Porque eso te dicen Ser amigos de uno Cuando lo vienen persiguiendo a uno Para cachetearlo en el mundo Un hombre dice Salve ese quien pueda ¿No? Y patita para que le quiere Y salen corriendo Y lo dejan a uno solo ¿No? Me pasó varias veces Aleluya Y por eso hoy lo digo Y uno como defiende Esos amigos ¿Verdad? Aleluya ¿Verdad? Acá mi espada Aleluya Defendiéndolos Para que le seguí con ellos Pero verdaderamente No hay amigos En esta tierra Más que solo Dios ¿Cuándo dicen amén? Amén Dicen Pero sigo lo que Jehová iba delante De su pueblo Amén Delante del pueblo Iba No iba atrás Aleluya ¿Verdad? No te avienta Dios Adelante Que tú seas el que afronte Los problemas Él va delante de ti Yo no sé cuándo Saben que Dios Siempre En nuestro caminar Diariamente Él va delante Rompiendo brechas Para que el pueblo Siga caminando Para que el diablo No te interrumpa De caminar con él Aleluya El que se queda El que se desvía La que se queda La que se desvía Es por una bronca Porque Dios Y Dios va con nosotros Aleluya No hay razón Para que los desvíos En la izquierda Y a la derecha Aleluya Cuando Dios se lo ve Mucho menos Reversarán Y hay un Dios Poderoso Que va caminando Delante de nosotros ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Para regresarnos Atrás Hombre Y no hay excusa Válida Que dice Es que problema Aquí problema Ya No hay problema Que Dios lo resuelva No hay problema Tan grande Que sea más grande Que Dios Cuando dice Amén Por eso No coincidimos Dios mismo No coincide Y dice Aleluya ¿Cómo es posible Que mi hija Mi hijo Me deje Por el problema Que se presentó? Si yo voy Delante De ella Peleando La buena batalla Cuando dice Amén Aleluya Delante De nosotros Ven el Señor Peleando Por nosotros Aleluya Yo no sé Cómo hay cristianos Que se sienten Tan inseguros Tan solos Tan abandonados No permitas Que el diablo Te haga sentir Que está sola Que está solo Hombre soltero Mujeres solteras Dicen Ay a nadie Me hace caso Se mentira Del diablo Mentira Del mugroso diablo Dios Me hace caso 24 horas al día Él está de tu lado Aleluya Él está contigo Él va contigo Él es tu ayuda Él es el todo Para tu vida ¿Cómo es posible? Si tienes De dar la espalda Hoy No es posible Hombre Y es que Lo que pasa Que cuando Cristianos y cristianas Se sienten solos Se sienten Que ya están solitos Es porque Ellos mismos Le han dado la espalda A Dios Ya andan En vistes Que Dios No los ha metido Ya andan En negocios Que están fuera De la voluntad De Dios Pero mientras Tú sigues caminando Firme Te mantienes Fiel a Dios Dios va contigo Dios va contigo Y no va solamente A la manduí Pero va adelante Va adelante De ti Aleluya Y nadie Te puede tocar Si Él va contigo Cuando dice Amén En este momento ¡A la manduí al Señor! Aleluya Dice la palabra del Señor Que el pueblo caminaba Pero adelante Iba el Señor Aleluya Cuando dice Amén Oh gloria a Dios Aleluya Delante de ellos Iba el pueblo Del Señor Delante de su pueblo Aleluya De vi una columna De nube Para guiarlos Por el camino Aleluya Mire Aleluya La sombría Ponía una sombría ¿Cuánto conocen La sombría? Ustedes de México Creo que le dicen Ambrera ¿No? No Hay que contener La fútbol del Padre Amamos inglés No ¿Cómo le llaman Ustedes de México A la La sombría A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sonbría ¿A la iglesia? Ah Pues nos entendemos Sin concluir el Señor Amén Aleluya Vaya pues En el tapador Se le dice Amén A ver La sombría Pues miren Que sombrillota Les ponía el Señor Para que no nos fatigara El sol Aleluya Y mi Dios El juez Aún cuando sientes Que te estás quemando No te vas a quemar Porque hay protección De Dios Cuando te dice Amén Aún cuando la lucha Has venido Y siempre que te estás quemando Que ya no soporras la prueba Que ya siempre te prepara De derrotirte Y explorar Aleluya Creí este día Que Dios sigue el hermado Que todavía Provenido en la vida Que todavía Está sobrevivida Aleluya Que en sombra Caminaba sobre el puerto Aleluya Benditos al Señor Aún cuando el fuego En el sol era fatigante El corazón Se movía A combate El movimiento del pueblo Ese es el Dios Que nos ha llamado Cuando dice el amén Ese es el Dios Que te adoramos Ese es el Dios Que a mí se alaba Ese es el Dios Todopoderoso Que vive y reina Por los siglos De los siglos Es en mi Dios Es en mi Rey Que no haya su pueblo Aleluya Benditos al Señor Oh, alabados al Señor Sin Dios de los siglos Sacó al pueblo De nuestra virtud Para hoy ¿Cómo es posible Que lo vas a sacar Para desprotegirlos? No Esa es mentira Ningún cristiano Tiene que sentirse desprotegido Porque vive en los cielos Es un Dios Fiel y verdadero Que vive y reina Por los siglos de los siglos A Dios Y nunca te dejará Y nunca te desamparará Porque él es grande Porque él es bueno Y para siempre Su misericordia Cuida de los corazones Y de las mentes Toda, aleluya En contrariedad Sintiéndose solo Sintiéndose desprotegido Sintiéndose abandonado El diablo es malo Él es el mentiroso El que trae a la mente Y dice Mira, nadie te ama Y hay que aquellas mujeres Aquellos hombres Cristianos Oyendo la voz del diablo Es cierto, ¿verdad? Y que más Me tiene tristeza Pues porque me quiero poner triste Y ahí viene la tristeza El diablo dice Pues ahí te voy a poner Una estada de tristeza Y ahí va con Chuzo para abajo Y ahí va con 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 Y Dios dice ¿Por qué estás oyendo La voz del diablo? Si yo estoy contigo Mujer Si yo no estoy dejado ¿Varón? Si yo estoy contigo Yo sigo Alguien caminando Contigo Dice Que no hay cojita Oje diablo El Señor Lo reprenda En esta hora Cuando dice A gente Que está bien En este momento Porque a gente Que lo probamos Y de pato Que se siente sola No quiero decir Que no estás sola Mujer Eres una cristiana De veras Eres un cristiano De veras Dios está contigo Dios lo que ha dejado El diablo Es contigo Decir Que no tienes protegido Pero no estás solo No estás sola Dios está bien contigo ¿Verdad? 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 Ahí va la sombra Aleluya Y del Señor Protegiendo su iglesia Como allá Dios es lindo El que no quiere ser cristiano Es porque le rebanas el gusto Ya Aleluya no hay nada en este mundo que se compare a la bendición de ser cristiano y vivir con Cristo que puede reemplazar a Dios por el amor a Cristo nada ni el hombre más simpático y guapo de este mundo ni la mujer más simpática y guapa de este mundo nada del dinero de nada puede reemplazar a mi Cristo Él es el peor, Él es el hermoso, Él es el todo Él es el precioso, Él es el todo para la vida del ser humano como dice María muchos cristianos saliendo, abandonando los caminos del Dios desagradecidos son desagradecidas son no valorizados al Dios de la gloria que camina con ellos o que caminaba porque ya lo dejaron muchos la sangre de Cristo tiene poder aleluya, siguen vendiendo su salvación por un plato de lenteja por unos frijones duros que entregan la salvación de su alma cuando dicen amén en este momento cuando dicen amén en este momento alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo aleluya y sigue hablando aquí la palabra aleluya, gloria del Señor aleluya y de noche dice aleluya una columna de fuego para lembrales a fin de que no hubiesen de día y de noche aleluya eso quiere decir las 24 horas del día hermano se compone aleluya con la noche y lo que es el día cuando dicen amén para cerrar 24 horas aleluya de día y de noche de noche dice que aleluya y una columna alumbrando era una lámpara gigante eran miles y miles y miles de personas y aún miles y miles de animales los que iban pasando por el desierto y esa columna tenía el poder el alcance para alumbrarlos a todos y que todos caminaran derechitos cuando dicen amén que todos caminaran sin tropezarse en ninguna cosa porque la luz de Dios los alumbraba la gloria de Jehová alumbraba desde arriba cuando dicen amén esa columna de nube de fuego iba alumbrando cada paso que este pueblo daba la alumbraba ahí va alumbrando el Dios de la gloria de Dios Dios alumbra tu vida cada día que vas caminando en este mundo este mundo significa el desierto que el pueblo va pasando en este mundo ciertamente hay lucha hay problemas hay dificultades te levanta el diablo a veces pero sabes una cosa el Dios de la gloria ya prometido estar con nosotros sigue de llorando sigue de llorando y el va alumbrando nuestro caminar el va aliviando nuestros pasos cuando dicen amén este pueblo no había razón para que tropezara muchos cristianos tropezando diariamente aleluya algunos dicen ay hermanos los encuentran todos surumbos por ahí borrachos pues dicen hay problemas en mi país y que te paso hermanos me deslice en una cáscara de tic tac me deslice en una vay guay siéntese por aquí me deslice en la cáscara de la pírse de los orines del diablo que el señor reprenda a satanás la cerveza y el alcohol amén el licor el licor de Adel San Marón se llama la botella de licor ahí es horrible fea amén ahí me deslice dice seguro que si se deslice el diablo lo hizo deslizarse ahí porque perdió su confianza en el señor cuando dicen amén no hay razón para tropezar en cierta ocasión bueno hermanita aleluya que encontramos ya para el mes de enero como en este tiempo verdad pasó diciembre y ya en este mes verdad en estos días en este mes le encontramos por ahí veníamos y le encontramos y dijo de el siguiente mes por supuesto verdad y eso hace mucho tiempo ya no tal que el general que está por aquí no no tampoco ya hace muchos años no y le decimos hermanita no lo hemos visto en el templo que pasó porque este se quedó no estuvo el mundo filiaño ya pasaron dos semanas que no ha llegado al templo ay hermanito dice es que mire que mi marido grosero dice me abrió la boca y me echó una cerveza mire y me excusa más tremenda y ya que me llevo una me seguí echando otra dice porque ya como que el diablo me agarró es terrible mire la excusa no se nos vale delante de Dios amado que el señor reprenda al diablo aleluya aleluya lo que pasa que no están firmes en Cristo no están establecidos bien en Cristo el diablo es malo hermano a aquellos cristianos de nombre los hacen pedazos los batean a la hora que quieren pero los verdaderos el diablo los respeta a los verdaderos cristianos que tienen su fe y su confianza fundada en Cristo no los puede mover no los puede mover no los puede mover porque ellos porque ellos caminamos por el señor aleluya no perfectamente pero si luchamos por cada día caminar bajo esa sombra del Espíritu aleluya bajo esa protección del señor aleluya porque eso es todo cuando caminamos bajo la protección de Dios no hay quien nos pueda parar no hay quien nos pueda parar seguimos adelante no importa lo que el diablo quiera levantar nosotros seguimos avanzando porque la iglesia de Cristo no puede retroceder ni ir para los lados tiene que seguir caminando hacia el blanco perfecto que es Cristo cuando diciérame en este momento cuando diciérame en este momento alabado sea el nombre de nuestro señor Jesucristo aleluya de noche tampoco el pueblo paraba aleluya no puede parar ni de día ni de noche la iglesia tiene que seguir avanzando porque el grito de la gloria va con nosotros el camino de nuestro lado aleluya el monte ha dejado el monte ha dejado el medio de los valles y el claro en 2017 es el año de la gloria el diablo está derrotado no es tiempo de parar no es tiempo de quedarse no es tiempo de estancarse no es tiempo de volver atrás es tiempo de seguir avanzando porque el día de la gloria que nos ha llamado todavía está de nuestro lado en las misiones están de nuestro lado no hay razón para retroceder no hay razón para quedarse hay que seguir adelante estamos en los últimos días Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Jesús viene pronto y no es tiempo de retroceder es tiempo de seguir firme hay un ramo sin un lado hasta el momento del día donde está sacando mucha gente de las congregaciones porque los está aislando los está sacando porque esto siente la protección de Dios y Dios está a su lado aleluya el Dios de la gloria quiere que su pueblo siga caminando bendito sea Dios aleluya Dios es bien Dios es bueno Dios es grande aleluya si la protección de Dios está con nosotros ¿por qué no seguir en amor a Dios? aleluya ¿por qué no continuar firme Dios mío? tenemos que seguir adelante aleluya el diablo no puede tocarnos cuando Dios va a nosotros amén mira lo que dice Éxodo 20 14 20 Éxodo 14 20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era no meditería para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros eso es el diablo quiere acercarse a mí quiere perturbarme pero no puede hay una protección divina que Dios ha puesto aleluya hay fallados de ángeles que guardan la vida de los cristianos aleluya oiga bien esto hay gente cristiana que tiene miedo de sus hogares tenga mucho cuidado si usted está bien con el Señor nos dé haciendo un poco a Dios quiero decirle que los verdaderos cristianos hay fallados de ángeles guardando en tu hogar hay ángeles con espadas de fuego encendidas el diablo no se puede atrever oye bien esto tocar tenis tan siquiera un cabello en tu hogar pero necesitas estar bien y vamos a estar bien con el Señor entiende lo que estoy diciendo un verdadero hijo una verdadera hija tiene los cuidados totales de Dios hay ángeles con espadas de fuego de salida y Dios me las ha mostrado muchísimas veces el diablo quiere pero no puede dice que nunca pudieron juntarse aleluya verdad aleluya los egipcios persiguiendo al pueblo querían volvernos a cativar pero no pudieron y más adelante nos vamos a dar cuenta que se encuentran con el fracaso de su vida los egipcios cuando ellos consideraron verdad dijeron hoy los israelitas los regresamos otra vez al desplazamiento es lo que el diablo quiere el diablo dice todos esos que andan ahí diciendo los voy a volver otra vez al país los voy a volver a la borrachera los voy a volver al pecado es el diablo que se lo reprenda y entonces ellos verdad los egipcios dijeron hoy que activaremos otra vez a los israelitas para llevarlos de regreso a Chá a Egipto para que sigan siendo nuestros esclavos y llegó el obstáculo más grande más adelante te vas a dar cuenta que toman con el marco y de ahí que ellos dijeron aquí los agarramos vivintos y goleando pero aleluya ellos sabían que todo lo que venía pasando durante el camino sabían de que el Dios poderoso venía con el pueblo de Israel y todo y antes de daros cuenta ahí ahí mismo en eso de hecho lo voy a leer desde el principio aleluya como Dios venía tratando como Dios venía trabajando con todo aleluya el pueblo de Israel y con los egipcios mostrándole que el es el único Dios verdadero cuando dicen amén les envió en plata les envió de todo y ellos amén el faraón con el corazón duro y todo pero tuvo que soltar los dicen amén pero llega ese momento que quizás los mismos israelitas dijeron aquí si regresamos nuevamente pero sabes que Dios de la gloria iba ahí y eso todos sabemos verdad que aleluya Dios le habla a Moisés y le dicen que tienes en tus manos Moisés tiene una vara y él extiende y el mar que pasa se abre en dos ahí queda por sentado que Dios de la gloria para él no hay nada imposible por eso nunca 1.37 dice porque nada es imposible para Dios el mar se tiene que abrir oiga bien y el pueblo del Señor el pueblo de Israel tiene que pasar que es seco en medio del mar algo que ningún ser humano no puede ser algo un soporte natural totalmente porque el Dios que creó el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en el mundo hay venía con el pueblo el pueblo de Israel le quedó clarísimo que el Dios de los cielos venía con ellos ¿cuántos en este lugar tenemos claro que el Dios de los cielos está con nosotros para venir momentos difíciles a tu vida y a mi vida eso por seguro tengo que ser sincero porque a mi mismo vienen y siguen viniendo y van a seguir viniendo pero te digo una cosa mi convicción mi confianza es en Dios amén porque yo le he creído a Dios hay que creerle a Dios ¿cuándo dicen amén? amén es creerle a Dios la clave es saber que Dios es fiel que Dios es verdadero aleluya mira aquí la palabra del Señor a mi lo que me dice aleluya ¿verdad? en el 22 en el 22 lo que dice el 13-22 dice nunca se apartó nunca es nunca dijera alguna vez se apartó no dice nunca se apartó ¿da conmigo? de delante del pueblo la columna de doble de día ni la dor ni la de noche la columna de fuego que interesante nunca nunca Dios se apartó es ahí la promesa hermanos que Jesús les hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 28 aleluya verso 20 Él les dijo una palabra es aquí les dijo yo estoy con vosotros ¿cuándo? todos los días todos los días hasta el fin del mundo promesa fiel porque Dios es fiel aleluya en el número dice la palabra del Señor que Dios tú eres hombre hijo de hombre para que mienta y se refierta Él dice yo te prometo levantar yo te prometo bendecir te va a bendecir mantenete te va a bendecir te va a levantar ¿vá a decir amén? y nadie va a poder interponerse porque cuando Dios dice Él lo cumple ¿vá a decir amén? aleluya entonces la promesa es fiel Dios camina 24 horas al día con su pueblo aleluya ¿cuándo están gozosos de que Dios camine 24 horas al día? amén aleluya si tu marido se ha volteado contra ti si tu mujer se ha volteado contra ti pues dale gloria a Dios porque Dios todavía está contigo amén si tus hijos se han volteado contra ti pues dale gloria a Dios también porque Dios todavía sigue contigo aleluya con el Señor porque a veces te van a voltear si tu hermana si tu hermana te dejó de hablar pues alaba a Dios hombre dice ay yo me siento triste porque la hermana me dejó ya no quiero ir al templo porque no me habla la hermana ¿qué pasó? alguna mosca le picó por eso te dejó de hablar alguna araña se le subió a ver la espalda no aleluya sigue alabando a Dios tú te tienes que sentir triste cuando Dios te deje y Dios nunca te dejará amén muchos me han dejado de Dios porque ellos han dejado a Dios pero Dios no los deja a nosotros Él vino a buscar lo que se había perdido dice la palabra no y cómo es posible que nos encontró y Él nos va dejando Él está por nosotros aleluya todos aquellos que se sienten sin Dios ahora es porque ellos lo han dejado porque Dios no deja a nadie cuando dicen amén aleluya vamos a cerrar nuestros ojos en este momento aleluya el tiempo se va rápido alabamos al Señor amigos que les vieron escuchando esta palabra en el hospital en el hogar este mensaje aleluya es dirigido hacia el pueblo en la iglesia del Señor aleluya que camina con Cristo quiero decir que a ti que Dios te ama con amor eterno y que aleluya también quiere caminar contigo si nunca le has dado tu corazón a Cristo allá donde estás aleluya las caras en los hospitales donde quieran que estés desde este día haz conmigo oración aleluya y repite conmigo esta oración mi Padre en el nombre de Jesús me acerco a ti te pido perdón por todos mis pecados hoy me vio delante de ti y declaro que necesito tu perdón Señor Jesucristo hoy abro mi corazón para ti y hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma por favor Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame ser fiel hasta la muerte reduce al pecado al mundo a todo demonio que no me dejaba acercarme a ti amen y amen aleluya tú que te has separado de los caminos Dios vuelve mira tú que te sentiste desprotegido tú que te desesperaste te sentiste solo y mira hoy donde estás te has sentido sin esperanza vuelve a Cristo Él te ama y Él quiere volver a poner su protección sobre tu vida y hoy estás haz oración conmigo y repite conmigo oración de mi Padre perdóname que eres de tus caminos hoy reconozco que sin ti nada soy nada puede y nada sé por favor Dios ayúdame a caminar contigo hasta el final Dios renuncia a todo diablo demonio me separó de tus caminos y hoy por la sangre de Cristo declaro que te seguiré hasta la muerte y yo soy libre amen y amen oro por ustedes Padre bendicen casi todo bendicen de reconciliión en tus manos por eso se los pongo y los proclamo libres por el poder de la sangre de Jesús amen y amen que Dios bendiga lo que hicieron en esta decisión ya van los tenemos en pantalla queremos seguir orando por tu vida y decirte que Dios te ama tanto y así que adelante Dios quiere volver a poner tu protección sobre tu vida o ponerla por primera vez Dios te bendiga aleluya que Dios bendiga también a aquellos hermanos hermanos que estaban escuchando aleluya escuchando esta palabra aleluya que los animales que sigan adelante que estás pasando por un momento difícil pero decirte que Dios no te ha dejado Él está contigo y ya bueno queremos hacer oración que Dios te bendiga hasta el próximo programa la iglesia orando no te ha dejado no te ha dejado no te ha dejado y no te ha dejado solo vamos a dos y Dios amará en el camino ¡Gracias! ¡Gracias!